¡Ay, ajá! Liliana Arriaga Lachupito aseguró que es mentira que en la obra Cleopatra metió la pata, haya rivalidad entre sus actrices. De mi parte sí, de mi parte yo quiero a todo mundo, me llevo a todo barro, o sea, de mi parte súper bien, súper bien. El ambiente se siente bonito por el momento. Es que ahorita está, ¿vea? Hoy somos mañana, quién sabe. Es mucho y somos todos estrellas, nos sentimos todos estrellas, hay muchos egos, que tú, que yo, pero por el momento somos tranquilitos. Ahorita que se abre la jaula de los leones a ver qué tal nos va. Aunque se reveló que hay momentos en donde sí le ha tocado trabajar con algunas actrices muy difíciles. Son compañeras de trabajo, para mí son compañeras de trabajo. Las otras que quieran chismes o que son nada, a lo mejor hay gente que le tiene envidia y quiere por ahí, ¿me entiendes? Sacar su veneno, pero me estás hablando de la gente actoral, artistas para mí, compañeras con las que he estado en teatro y compañeros que he estado en teatro, no. Si ya quieres pensar que las que están ahí buscando ser famosas por chismes, ya es otro problema. Yo no tengo problema con nadie, ellas tienen problema conmigo. Por otra parte, la comediante que actualmente vive en Los Ángeles expresó su agradecimiento con el público que la ha tratado muy bien en la Unión Americana. Imagínense allá. Pues igual bien agradecida con la gente que cree en mí y que ha apostado por mí y que estamos funcionando allá a toda mi gente latina, porque si no te apoya tu gente, me explico, porque allá estamos todos los latinos, pues no, no sería posible. Entonces más que nada el apoyo de la gente es el que ha hecho posible que yo siga en Los Ángeles, en todo Estados Unidos y el éxito del programa que llevamos ocho años al aire, pues es gracias a ese público que nos ve y que nos sigue apoyando. ¡Gracias!